Saludos, espero que te encuentres bien Esta semana les traigo una interesante entrevista que le hice al licenciado Donald Milán Guindín en la que tocamos varios asuntos interesantes Entre los asuntos que tocamos están el derecho a la fianza en Puerto Rico la presunción de inocencia, el derecho ambiental, los preacuerdos de culpabilidad, entre otros temas El licenciado Donald Milán Guindín en la actualidad es el director de la oficina de Caguas de la Sociedad para la Asistencia Legal o SAL como se le conoce comúnmente Anteriormente ha trabajado en la práctica privada como abogado criminalista, civil y también ha manejado varios casos importantes de derecho ambiental aquí en Puerto Rico Un placer tenerte aquí en el podcast Hace tiempito que estuvimos hablando y tratando de que se diera esta conversación Yo sé que tú eres una persona sumamente ocupada y gracias por sacarle este momento, este espacio para poder contestar algunas preguntas y algunas dudas que tengo yo como tienen las personas que escuchan el podcast y pues tú como eres abogado pues las vas a poder aclarar de una forma correcta Saludos Armando y gracias por la invitación y buenas noches a ti y a los que nos van a estar escuchando Perfecto, me enviaron muchas preguntas los Patreons cuando les dije que iba a estar hablando contigo Pues surgieron muchas preguntas y surgieron hasta discusiones, no de mala forma, ¿verdad? Pero conversaciones entre las preguntas, entre los términos y demás Y pues quería tomar algunas de las preguntas que ellos me enviaron Otras que yo tengo personalmente sobre tu trabajo, sobre cómo funcionan los tribunales En el caso tuyo, también de cómo trabaja la sociedad para la asistencia legal Yo tuve una oportunidad de entrevistar a la licenciada Irilla Arisa Rosario que ella trabajaba también en la sociedad y habló de algunos puntos Pero tenemos a ti que tienes también otra perspectiva o quizás nos puedas dar otros detalles adicionales Quería que me hablaras si en tu entender existe en la práctica En lo que se ve todos los días en los tribunales El derecho a la fianza razonable Yo te diría que no, pero tenemos que partir de la premisa Que constitucionalmente todos tenemos un derecho a la fianza Si se nos acusa de un delito grave, el tribunal viene obligado en esa primera etapa del proceso Que es lo que le vamos a decir, comúnmente se le llama la regla 6 El juez viene obligado a imponerle una fianza a la persona Y esa fianza tiene que ser razonable Donde tenemos problema es en el término razonable ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no existen unas guías o una tabla En donde te diga que si tú cometes X delitos, la fianza es tanto Así que eso va a descansar en lo que se conoce como la sana discreción de los jueces Y eso va a ir atado a que las reglas de procedimiento criminal Que son las que gobiernan el proceso criminal como tal Establecen unos criterios que el tribunal tiene que tomar en consideración Tipo de delito, historial criminal de la persona, entre otros Y cuando ese juez escucha la prueba Va también a recibir un informe del programa de servicios con antelación a juicio Que es PESAC Hoy día se le llama PESAC Hace unos años atrás se le llamaba OSAC Oficina de Servicios con Antelación a Juicio ¿Por qué? Porque cuando se te acusa o se te presenta una denuncia A una persona, antes de llevarte ante un juez Te llevan ante un funcionario de PESAC Que te hace una entrevista Y ahí te van a preguntar Tu edad Si tienes nexo con el exterior Con qué frecuencia viajas a los Estados Unidos Si tienes pasaporte Si tienes familia en los Estados Unidos Si posees carros Hacen una pregunta que a mí siempre me parece graciosa Porque te preguntan si tienes aviones o helicópteros Y todavía yo no he tenido un solo cliente que tenga una de esas Igual te preguntan, ¿verdad? Si tienes embarcaciones Todo con el objetivo de ellos evaluar Si tú puedes ser un riesgo de fuga Y también te preguntan si consumes sustancias controladas Historial delictivo ¿Verdad? Evalúan todo eso Y le pasan un informe al juez Para que el juez Con ese informe Y con la prueba Si alguna que él pueda tener Determine ¿Qué fianza imponer? Yo he tenido fianzas De 100 dólares En una ocasión Yo representé a un abogado En una situación ¿Verdad? Tenía unos casos De sustancia controlada Y otros delitos Y el juez impuso una fianza De 100 dólares En otra ocasión Yo tuve un caso Que era un triple asesinato Y me pusieron una fianza De 11 millones Pero también he tenido Doble asesinato Y he tenido fianzas De 2 millones Como también ¿Verdad? Recientemente la oficina en Cagua Recibo unas denuncias De un caso que se radicó En ausencia Que la denuncia era Por apropiación ilegal agravada Me parece que la cantidad Era relativamente bajita Tal vez unos 6.000 7.000 dólares Y ahí el tribunal le puso 75.000 dólares De fianza Y por otro caso Que era una agresión agravada Le puso 5.000 Así que Ahí puedes ver ejemplos Concretos De cómo Por un delito ¿Verdad? Por un asesinato Te pueden poner 11 millones En otra ocasión 2 millones Y por un caso Que es un delito no violento Que es por ejemplo Una apropiación ilegal agravada Un fraude En ejecución de obra Te ponen 75.000 dólares Te ponen 200.000 El asunto fluctúa Así que no es No va a acorde Vamos a decir Con el tipo de delito En muchas instancias Un día un juez Te puede poner Una fianza de un millón Y al otro día Te pone por el mismo delito 200.000 dólares Es algo bien complicado A eso le tenemos que añadir Que van a haber unos delitos Que PESAC Los difiere ¿Qué significa eso? Significa que la persona No presta la fianza Monetariamente Es decir No da el dinero No lo hace tampoco A través de un fiador Ni presenta una garantía Hipotecaria Sino que PESAC dice Yo me Yo me encargo De De ficticiamente Prestar la fianza Que no es otra cosa Que establecemos Un tercer custodio Que es la persona Que se va a hacer cargo De traer A esta persona Al tribunal Y hacerse cargo De él Y no tiene que pagar nada ¿Verdad? Hay una lista La ley provee Para una lista de delitos Que se difieren Si Si tenemos delitos Que no se difieren Y la persona No cuenta Con los recursos Para pagar esa fianza Utiliza un fiador Los fiadores Usualmente Le cobran A los clientes Un 10% De la fianza Es decir Tienes una fianza De 10.000 dólares Tú le das 1.000 dólares Al fiador Que sería una prima Y él se encarga De consignar El bono Equivalente A los 10.000 dólares La otra opción Es una garantía Hipotecaria La garantía Hipotecaria Es compleja Yo nunca he tenido Un caso En donde un cliente Mío Haya puesto Una fianza A través de una Garantía Hipotecaria Si se podría hacer Hay que cumplir Con muchos requisitos Y tú básicamente Estás poniendo Tu casa Por ejemplo En garantía De tu comparecencia Pero igual Tenemos que tener presente Y esto El Tribunal Supremo Lo ha dicho Que la inmensa mayoría De los imputados En los procesos Criminales En Puerto Rico Proceden de familias Con escasos Recursos económicos Eso textualmente Es lo que ha dicho El Tribunal Supremo Sobre Las personas Que acusan Criminalmente En los tribunales En raras ocasiones Tú tienes casos Por ejemplo Como el caso Del juez Casella ¿Verdad? El hijo Del juez Casella Que ellos prestaron Una fianza Ellos consignaron Me parece que eran Dos millones de dólares En el tribunal Eso es algo Que nunca se ve Porque nadie Porque nadie Tiene dos millones De dólares Líquidos Para entregarlos En un tribunal Y esperar Que el caso Se acabe Así que De esa manera Es que opera La fianza Y tenemos Que recordarle Yo creo Que esto Es lo que No se conoce Mucho Y es que La fianza Lo único Que hace Es garantizar Comparecencia Es decir Tú garantizas Comparecencia Con 100 dólares O con 10 millones ¿Por qué? Porque el objetivo Es que la persona Te vaya al tribunal Claro Pica más En el bolsillo De una persona Perder 10 millones Que perder 100 pesos Si lo vemos De esa manera Pero Pero el fin No es punitivo Y yo creo Que ahí es donde Nos confundimos ¿Verdad? En términos generales La población Se confunde Y los jueces A veces ¿Verdad? Por las presiones Públicas Que pueden haber En determinado Momento Como es ahora mismo Pues ponen Fianzas altas Pues entonces En ese caso Esas fianzas altas De 11 millones Como dijiste Por ejemplo El efecto Que tienen Es que la persona Va a ir Va a ser sumariado Ese mismo día O sea No va a poder Prestarla Muchos de los casos Yo creo que La mayoría De los casos Que yo narro En los episodios Dicen lo mismo La persona Se le fijó Una fianza De 4 millones La cual no pudo Prestar Y fue ingresada En la cárcel Regional De Bayamón Por eso es Por eso es Que se habla Que el habeas corpus Es la fianza De los pobres Porque La constitución Nuestra establece Que una persona No puede permanecer Detenido En su mareado ¿Verdad? Que fue el término Que tú utilizaste Que es el término Correcto Por más de 6 meses Sin que se celebre Su juicio Y el efecto De eso es Que pasan 6 meses Desde regla 6 Y todavía No se ha celebrado El juicio Pues la persona Sale Por el Por habeas corpus En ocasiones Se le establecen Unas condiciones Adicionales Como podría ser Un grillete Electrónico Tú tienes Un asesinato Y pasaron Los 6 meses Y el juicio No se ha visto Pues si vas a salir Por habeas corpus Perfecto Pero a esa persona Con toda probabilidad Se le va a colocar Un grillete Electrónico De manera tal Que el ¿Verdad? El Estado Pueda tener una supervisión Entre comillas Efectiva De esa persona Excelente Yo creo que Con esa respuesta Me contestaste Dos preguntas Preguntas en una Pues la segunda Que te iba a preguntar Era si Como los jueces Determinaban la cantidad Y pues yo Algunas personas Pueden entender Que hay como Una tabla Que te dice Robo 5 mil dólares Asesinatos 100 mil Y no existe Es bastante No existe El problema Que eso te trae Es Que Si tú te vas A enfrentar A un A un caso criminal La dinámica ¿Verdad? En esa primera etapa En donde tú llegas Probablemente Llegas arrestado Si no es que La policía Te citó Tú estás En completa Incertidumbre De qué va a suceder Tú como ciudadano Que te van a denunciar Y entonces pues Tienes que venir Acompañado De un familiar Que también se entreviste En PESAC Para ver si puede ser El tercer custodio A su vez Tienes que tener Algún dinero Disponible En efectivo Yo recuerdo En una ocasión En el tribunal De Carolina Yo tengo Tenía este cliente Vamos a la regla 6 Se le impone Una fianza Nominal Por así decirlo Yo creo que Con unos 600 dólares Él salía Si él Me parece que Eran 2 mil 3 mil dólares La fianza Y él dice ¿Verdad? Salía espontáneo Y él dice Bueno pues yo hago Un cheque Y el alguacil Ni siquiera fue el juez Antes de que yo pudiese Abrir la boca El mismo alguacil Le dice No, no puede ser Un cheque Porque lamentablemente No hay una unidad De cuentas En tribunales Que te acepte Un cheque Para consignar Una fianza Así que Yo tuve que salir Afuera Cruzar los dedos Que todavía hubiese Un fiador por ahí Que uno tiene la suerte Que siempre están por ahí En salas de investigaciones Y entonces Se pudo Se pudo prestar La fianza Y el joven Pudo salir Pero si Esa primera etapa Es Es trágica ¿Verdad? Porque en muchas instancias La gente no No cuenta con ese dinero A primera Igual las fianzas Esas imposiciones De fianza Están sujetas A que uno pida Una rebaja De fianza Que es en otra En otra vista Ante un juez Distinto Uno presenta Prueba De por qué Esa persona No cuenta Con los recursos Para prestar La fianza Tal y como Se le fijó Y el juez Determina Si esa fianza ¿Verdad? Puede establecer Un número Más bajo En ocasiones Y ahí uno Tiene que ser Cuidadoso Como abogado Uno puede ir A una rebaja De fianza Y el fiscal Percatarse O el entender De que esa fianza Es muy baja Y pedir una fianza Más alta Y entonces Como dice Uno va por lana Y sale tranquilado Porque entonces Al cliente Le pone una fianza Más alta Y eso imposibilita Que pueda salir De la cárcel Así que Es bien complejo ¿Cuán frecuente Si tú tienes Alguna información O alguna estadística De personas Que prestan la fianza Y se van De Puerto Rico O se escapan Es una práctica No Yo te diría Por mi experiencia Tanto en la práctica Privada Como en asistencia Legal El número Es bajo Vamos a suponer ¿Verdad? Vamos a decir Que del 2023 De enero 2023 A enero 2024 A lo mejor Yo maneje 100 casos Por darte un número En asistencia Legal En Cagua De esos 100 casos Yo te podría decir Que tal vez Dos o tres personas Me evadieron Y esos casos Pues están pendientes Para juicio En ausencia Y eso es un problema Para el abogado Aquí entra en juego Otro asunto Y es la prensa La prensa Suele resaltar Los casos Que era lo que estaba De moda Hace unos meses atrás La gente que había salido Por Avias Corpus Se le había colocado Un grillete Y se habían cortado El grillete Y se habían fugado Pues mira Eso es cierto Eso ocurre Pero eso representa Un por ciento Bien bajo De todas las demás Personas Que se están beneficiando Del derecho A la fianza O que se están Beneficiando Del derecho A la vía Corpus Y lo cumplen Tal y como Ordena la ley El por ciento Es bajo De las personas Que evaden No es típico Que eso suceda Esa no es La norma Pero de nuevo Tienes a la prensa Que ejerce Una presión Increíble Y causa El sensacionalismo Pero son derechos Constitucionales Que todos tenemos Y tenemos que Entender que esos derechos Protegen tanto Al bueno Como al malo Todos queremos Esos derechos Para nosotros Pero cuando es Para el otro Cuando es para el pobre Para el marginado Eso como que A algunas personas Le da trabajo Procesarlo Pues mira no Esos son los derechos De todos nosotros Quería cambiar Un poquito El tema O ir a otra A otra pregunta Que tengo Y es que Aquí en Puerto Rico Pues siempre hay Abogados Que tienen Yo diría que Fama o renombre Por diferentes casos Que trabajan O porque salen En los medios Y demás Y yo quería Preguntarte Si tú conoces Abogados Que quizás No sean tan conocidos O no se conoce Su labor Como abogado Porque quizás No están todo el tiempo En los medios Pero son personas Que son excelentes Abogados Excelentes profesionales Que te gustaría Dimensionar Alguno en particular Bueno Yo empezaría Por decir Que todos Los abogados De la sociedad Para asistencia legal Son espectaculares Y esos son Los abogados Que atienden Probablemente El 80% De los casos Criminales En Puerto Rico Yo empezaría Por ese grupo Que muchas veces Es invisible Porque los casos Pues no son casos Famosos ¿Verdad? Como de nuevo Si usamos el ejemplo De Casella Si usamos los ejemplos De los políticos Pues esos casos La prensa Está muy pendiente A ellos Pero los casos De todos los días Y en Puerto Rico Se deben de ver Cientos de casos A diario Esos casos El 80% Los representa Abogados De la sociedad Para asistencia legal Que son muy Comprometidos Con sus clientes Y hacen unos Sacrificios Inmensos Por sus clientes Ese sería El primer grupo Que yo quisiera Significar El segundo Son aquellos Abogados Que hacen Pro bono El colegio De abogados Tiene un Programa Por así decir Que se llama Pro bono Inc Y pro bono Es una Institución Que le asigna A personas Que tienen casos Civiles Abogados Esos abogados No cobran Un centavo De hecho El abogado Que hace pro bono En términos Económicos Pierde dinero Porque Porque ocupa Su tiempo En defender Causas Que económicamente No le pagan Uno se siente Muy bien Cuando uno hace eso En términos Sentimentales Pero en términos Económicos Como cuestión De realidad Uno pierde dinero Así que uno tiene Un grupo grande De abogados Que hacen eso Esos son los que ven Los casos De ejecuciones De hipoteca Los que ven Los casos Que le decimos Los casos De regla 60 Que son los cobros De dinero De menos de 15 mil dólares Ahí tú tienes Una gama grande De abogados Bien sacrificados Y a eso Le tendríamos Que añadir también Los abogados Que están Y que dicen Siempre Presente En las causas Ambientales Esos son los que están Pendientes En las manifestaciones Que van como observadores Del colegio de abogados Ahí yo te podría decir El licenciado Ernesto Delgado De Mayagüez Te podría hablar Por ejemplo De en Ponce Está el licenciado Pedro Rinaldi Está el licenciado Pedro Santiago Está el licenciado Jimmy Ruberte Que ahora dirige Servicios legales En Ponce Está el licenciado Miguel Rodríguez Cartagena De Yauco Está el licenciado Rivera Turner En Arecibo Estos son abogados Que hay una protesta En donde sea Y allí ellos van a estar No van a cobrar Un chavo Y si alguien Se mete en un lío Allí ellos van a estar Para defenderlo En Mayagüez Vas a tener también El licenciado Carlos Torres Y son abogados Y son abogados Bien comprometidos Y a veces Pasan por debajo Del radar Como uno diría Porque son causas Que para fines De la prensa Pues a lo mejor No vale la pena Resaltarlas Pero son las causas Importantes Es cuidar Las playas Cuidar Los manifestantes Cuando la policía Abusa Cuando fiscalía Se le va la mano Y radican cargos Así que Ese grupo de personas Siempre son importantes Desde el punto de vista Yo te diría De figuras históricas En el derecho Hay tres Que no se nos pueden pasar Yo recibo estudiantes En la oficina Principalmente De la facultad de derecho De la católica En Ponce Y ellos van allí A hacer sus horas pro bono A hacer clínicas A hacer internados Y yo siempre le hago La siguiente pregunta Le digo Díganme Si ustedes conocen Quién era José Enrique Ayoroa Santalí O quién era Pedro Malavevega O quién era Yamil Galipo Y a mi sorpresa He tenido Uno solo Que me dijo Ah El nombre de Pedro Malavevega Como que me suena Y pues eso es positivo Porque por lo menos Saben uno de los tres Pero eran abogados De renombre ¿Verdad? Hace muchos años atrás Pero eran De estos abogados Que tanto sabían De derecho criminal Como sabían De la música De la cultura popular Tenían una Una gama increíble De conocimiento Yo te puedo resaltar Por ejemplo A Yamil Galipa Y Yamil tenía Una oficina En la ciudad De San Germán Una oficina Bien bonita El que haya ido El que haya ido A San Germán En la avenida Principal Hay una casa Que hace esquina Como de De estilo colonial Y allí estaba La oficina De Yamil Galipo Y lo interesante De Yamil Galipo Es que No tan solo Veía casos En todo Puerto Rico Por alrededor De cuatro o cinco Décadas Él falleció En los noventa Sino que Gente de Estados Unidos Lo buscaba Para que él viera casos En los Estados Unidos Y en Islas Vírgenes Y estamos hablando En un tiempo En donde no había Internet No había Google Así que Tú tenías que ser Verdaderamente Bien famoso Para que alguien En los Estados Unidos Buscara un abogado En San Germán Así que Yamil Galipo Tenía un dominio Increíble De De La escritura Es un dominio Increíble De la práctica Penal De la práctica Civil ¿Verdad? Porque hay abogados Que son muy buenos En un área penal Pero por ejemplo Si tú me preguntas A mí algo De ley de condominio Pues yo no Voy a saber muy poco Sobre eso Porque hace algún tiempo Que yo no manejo Esos casos Pero lo que dicen De Yamil Era que Era excelente En cualquier materia De hecho Yamil veía casos De corte marcial ¿Verdad? Él veía casos De los militares Y se dice Que él representó A los soldados Puerto riqueños En el incidente De la De la montaña Kelly Para allá Para la guerra De Corea Si no me quino boco Así que Es un abogado Que igual Llevó muchos casos Al Tribunal Supremo Y van a ver Muchos casos Importantes De él En el Tribunal Supremo En el Tribunal En los circuitos En los Estados Unidos Era un abogado Bien completo Y nada más Y nada menos Que Jari Padilla El abogado Famoso De Mayagüez Cuando empieza A ver casos Empieza con Yamil Galipa En su oficina Así que Ahí vemos Cómo se da Ese pase De batón De alguna manera De esa generación A la generación Más moderna De abogado Y de Jari Yo tengo que decir Porque lo conozco Que es un abogado Increíble Es un abogado Que domina Igualmente El área civil Como el área criminal Él se le conoce más Por el área criminal Porque es el área Que genera más publicidad En términos de De uno ir al tribunal El perfil De cliente Que Jari puede tener Pero Jari Es un excelente abogado En el área civil Y es un abogado Muy estudioso Y eso es uno De los asuntos Más importantes Que debe tener un abogado Es que sea un abogado Dedicado Que sea estudioso Así que ahí Yo te podría Indicar dos Y los otros dos Que no se me pueden quedar Son Pedro Malave Vega Y Quique Ayoroa Santalí Quique Fue abogado De Miguel Udo Ricci Miguel Udo Ricci Fue el Estudiante Que para allá Para los 70 Se le acusó De haber Matado A un policía En el contexto De una huelga En la Universidad De Puerto Rico Y Quique Dedicó su vida Entre otras cosas A defender manifestantes Y a defender A personas acusadas En los tribunales Así que él tuvo Una trayectoria Increíble Como abogado De hecho El chofer Del carro Que fue secuestrado En el incidente Del Cerro Maravilla Va donde Ayoroa Santalí Para que Ayoroa Santalí Le tome Una declaración Jurada Y eso En parte Es lo que inicia A las investigaciones Porque él no tenía Donde ir Y entendía Que Ayoroa Santalí Era un abogado De confianza Que no le iba A tener miedo Al Estado En el sentido De que el Estado Puede ser represivo Con los independentistas Con los independentistas Con los manifestantes Son abogados Son abogados excelentes Y los nombres Que mencionan Algunos de ellos Los he escuchado Otros He tenido oportunidad De verlos trabajando Recientemente Como es el caso De Harry Padilla Tú has trabajado En casos De derecho ambiental Hay diferentes Ramas del derecho ¿Qué es como tal El derecho ambiental? ¿En qué se enfoca El derecho ambiental? ¿Y cuáles son Algunos de los casos Más importantes O conocidos Que tú has trabajado? Yo he estado Directa Indirectamente Relacionado En casos ambientales Ya sea En los tribunales O incluso En el departamento De recursos Naturales El caso Que para mí Tiene mayor importancia En términos De ser un caso Civil Que toma En términos Generales El asunto Ambiental En Puerto Rico Es el caso De Virgemina Cote Versus Municipio De Laja Y esto se da En el contexto En el barrio La Palguera Yo me crié Gran parte de mi vida Allí en La Palguera Y esta señora Vivía cerca De una de las rampas En donde está Frente a frente A donde está Isla Maguille Que es el centro De investigaciones Del colegio De Mayagüez Del RUM Y de De buenas A primeras El municipio De Laja Mete unos camiones De asfalto En esa área Empieza a remover Mangle Y ella Tenía conocimiento De que ahí Se iba a faltar Un área Que por ley Está protegida Ahí se iba a faltar Se iba a cortar Mangles adicionales Todo con el fin De hacer unas Mejoras Entre comillas A cuenta del Medio ambiente De manera tal Que la gente Que tirara Sus lanchas Le creara Algún beneficio A la hora De maniobrar Con la guagua Y el trailer Todo lo demás Y yo voy Con Mina Al tribunal Presentamos Un injunction Y se logró Paralizar la obra Y eventualmente Se logró Que el municipio Tuviese que llevar Para su estado Ordinario Su estado natural El área Que habían Destruido Pero lo interesante Es que El tribunal Fue categórico En determinar Que se había cometido Un daño ambiental En esa área Y conforme El municipio Fue al tribunal De apelaciones Y eventualmente Al tribunal supremo Y para suerte De nosotros Siempre pudimos Prevalecer Y esa área No se vio Más afectada De lo que Pretendía El municipio De Laja Pero estos casos Son cuesta arriba Por dos razones Uno Aquí no hay dinero Estos casos El abogado Como era ese caso Fue pro bono Para mí Porque yo entendía Que eso había Que hacerlo Y segundo Que para mí Es poco importante Pero Afecta De alguna manera Es que Se le critica Mucho al abogado Cuando lleva Este tipo De casos A mí Normalmente No se me critica Por representar A alguien Las personas Suelen entender La función De un abogado En un caso Criminal O esa es Al menos Mi experiencia Pero a mí Siempre se me ha Criticado Cuando llevo Un caso Ambiental Por alguna razón A las personas A las personas Le molesta Que los abogados Lleven Casos ambientales Y es que Hay esta Mala concepción De que Proteger El medio ambiente Incide Con el desarrollo Económico Incide Con el crecimiento De los municipios Incide Con el bolsillo De las personas Y yo me he tropezado Con esas críticas Y eso Trae Otros comentarios Que uno suele escuchar Más aún Mis papás Son de allí También de la palguera Así que la gente Iba y le hacía Comentarios De alguna manera Despectivos De lo que yo hacía Pero yo siempre Estuve tranquilo Porque ellos Sabían lo que yo Estaba haciendo Y me educaron Bien Y me establecieron Unos principios De pequeño Así que lo que yo hacía Yo iba a acorde Con ellos Y no había mucho Problema En ese sentido Pero los abogados Somos criticados Cuando eso Cuando eso sucede Cuando defendemos El medio ambiente Otros casos Que Que ya van En la dirección Más de lo criminal O en efecto Son criminales Que yo intervine De una manera directa Eran los casos De los manifestantes En contra del depósito De cenizas tóxicas En Peñuela Tú recordarás Que para allá Para el 2015 Como hasta el 2017 Tal vez La carbonera La carbonera Que había En Guayama Se transportaban De allí El byproduct De esa De esa quema Se transportaban En unos camiones Protegidos Por la policía De Puerto Rico Hasta Peñuela Hasta el barrio Tallaboa Y esas cenizas Se empezaron A depositar Allí Porque el gobierno De la república Dominicana Llevó unos pleitos Y se estableció Allá Que esas cenizas Eran tóxicas Así que no se podían Llevar allá Y se empezaron A depositar En Tallaboa Encarnación Que era un barrio Pobre De Peñuela Un barrio Pobre Pero con una gente Muy honesta Y muy decente Y gente Que no se la iban A dejar montar Como uno dice Por ahí Por nadie Ni por la compañía Ni por la policía Y se empezaron A dar unos Enfrentamientos Fuertes Entre la policía Los camioneros Y los manifestantes Y eso Comenzó a provocar Grandes arrestos Y entonces allí Los abogados Nos organizamos Y empezamos A defender A esas personas Era una locura Porque pasábamos El día completo En los cuarteles Tratando de encontrar A las personas Después por la noche Les radicaban cargos Al otro día Radicaban más cargos Era bien complejo Para Desde el punto de vista De los abogados Llevar el caso Pero Creo Puedo decir Que tal vez Se radicaron Unos 200 300 casos Y nadie Salió culpable En esos casos Logramos siempre Los abogados Prevalecer Porque eran unas causas Que eran muy injustas Y ahí uno puede ver Cómo el gobierno Invierte una cantidad De dinero Increíble En procesar Ciudadanos Que lo único Que están haciendo Es defendiendo Su patio Hay dos casos Bien particulares Que surgen Que surgen Precisamente De estas manifestaciones El caso De Jimmy Borrero Costa Jimmy Es un líder Independentista De allí De Peñuelas Básicamente Era el líder Del campamento En contra Del depósito De ceniza Y a Jimmy Le erradicaron Unos casos Por agresión Contra un Contra un camionero Esos casos Llegaron hasta El apelativo Por una Por unos asuntos Procesales Y luego Se desestimaron Pero el caso Que más lejos Llegó En términos De cuánto camino En el tribunal Fue el caso De Alberto De Jesús Armando ¿Tú sabes quién es Alberto de Jesús? Sí Creo que le dicen Tito Kayak ¿Crees que le dicen Tito Kayak? Pues ese mismo Alberto de Jesús Mercado Pues Tito Se le acusaba De apropiación Ilegal Agravada Porque Se Ocupó Ilegalmente De un bien Del estado Adivina cuál era El bien del estado Que decían Que él se había ocupado Eran las llaves De una planta Eléctrica Y ese caso Y claro Hago la Hago la aclaración Aquí Apropiación Ilegal Agravada De bienes Del estado Tiene el problema Que aunque es un delito Si no me equivoco De ocho años No tiene derecho A probatoria Así que si perdíamos Tito iba para cárcel Por ocho años Y eso es Eso es increíble Que eso sucediera ¿Verdad? Pero bueno Lo que se le acusaba A él Era que En unas manifestaciones Bien grandes Que se habían hecho allí En el área Donde está el Güiro Abajo del puente De la autopista Que cruza Básicamente La entrada De Peñuela Ese día Se hace una manifestación Bien grande Y la policía Como método De provocar A los manifestantes Instala Uno Estos generadores Por ejemplo Que se usan En las fiestas De la calle San Sebastián Fiestas patronales Que es el generador Y tiene un poste Bien grande Con unas luces Pues de repente Llega la policía allí Un contingente Bien grande Y coloca Estos generadores Los prende Prenden las luces Bueno Provocan Un incidente Eso es lo que Pretendían hacer Y se alegaba Que Tito Se había metido Todavía no sabemos Cómo Él se metió Por la parte de atrás De ese contingente De policías Y apagó El generador Y eso provocó Que todo se quedara oscuro Pero bueno No pasó Más allá de eso No hubo agresiones No sucedió nada Simple y sencillamente Aquello se quedó oscuro Y entonces Radica Ese cargo Alegando Que él se había quedado Con esas llaves Y que eso era un bien Del Estado Y todo lo demás Pues ese caso Llegó hasta juicio Y se tuvo que ver El juicio por jurado Ese caso Probablemente Duró Año y medio El juicio El juicio se vio Y el jurado Trajo a Tito No culpable Lo absolvió Pero Yo no quiero imaginar En términos Verdad Económicos Cuánto le pudo haber costado Al Estado Llevar ese caso Desde regla 6 Hasta juicio Ahí se fue En ese caso En dos ocasiones Al tribunal De apelaciones El tracto Procesal De ese caso Es bien largo Y ahí uno Puede ver Y es bien curioso Cómo el Estado Invierte dinero En ciertas causas Y hay otras causas Que poco le importan Como sería Por ejemplo Que pasó Con el policía O el guardia privado Que le entró a tiro A unos manifestantes En Aguada Ese caso Muy poco Le importa A los fiscales Pero el caso De Tito Importaba mucho En ese contexto De las manifestaciones En Peñuelas Siempre Podíamos ver Que arrestaban A los mismos ¿Por qué? Porque Para fines De la policía Entendería yo Tiene un impacto Más grande Si tú me arrestas A Jimmy Si tú me arrestas A Tito Verdad Que eran los líderes De esos grupos Tratan de neutralizar Al grupo Arrestando A los líderes A veces Jimmy estaba En otro lado Y como que era Se buscaba el lío Porque Porque era la figura Importante Esa es la Esa es la situación Tú eres el director De la oficina De Caguas De la sociedad Para asistencia legal ¿Qué funciones Específicas Tienes tú Como director Y ¿Cuál es la función De tu oficina? Yo tuve Como te mencioné En una ocasión A una Abogada Que trabajaba Para la sociedad Para asistencia legal Ella Explicó Bastante Bien Todo lo que Hacía La sociedad Pero obviamente No todo el mundo Ha escuchado Ese episodio Quizás Algunas personas No Si me puedes Dar Algo breve De cómo Cuál es la función De la sociedad Y cuál es tu función Como director Ya que Algunas de las preguntas Que me enviaron Fue Si Cómo es que Seleccionan Qué abogado Va a representar Qué caso Si Si tú Lo decides Por experiencia O por Expertise Que tenga este abogado Etcétera Ok Mira Un poquito Otro fondo Histórico La La sociedad Para asistencia legal Lo que típicamente Se le conoce Como la Sal Se funda En 1955 Y Y se funda Por razón De que había Una necesidad De que habían Como te dije El perfil De la persona Que se acusa Siempre ha sido Indigente Verdad No cuenta Con los recursos Suficientes Para pagar Un abogado Por lo tanto Se crea La sal Con el propósito De proveerle Defensa A los indigentes Se empezaron Con unas tres oficinas Al día de hoy Son 14 oficinas Tenemos 13 oficinas Que son Como las que yo Como la que yo dirijo Que están en las Regiones judiciales Puerto Rico Tiene 13 regiones Judiciales Y hay una oficina Central En oficina central Tú vas a tener Al director ejecutivo Que básicamente Es el jefe De todos nosotros Vas a tener La división De apelaciones Y la división De asuntos especiales División De apelaciones Es O cuando Perdemos un caso Que pasa con frecuencia Aunque no lo queramos Apelaciones Se encarga De atender El asunto Del tribunal De apelaciones Y el tribunal Supremo También pueden Comparecer Ante el tribunal Supremo De los Estados Unidos En determinadas Instancias La división De asuntos Especiales Que atiende Por ejemplo Los remedios De los confinados Con relación A liquidación A liquidación De su sentencia A junta De libertad Bajo palabra Entre otras cosas Y entonces Tienes Las oficinas Regionales Vas a tener Oficinas Pequeñas Oficinas Medianas Oficinas Grandes Oficinas Grandes Mi oficina Es una oficina Mediana Nosotros Somos Cinco Abogados Defensores Incluyéndome Y una Abogada Que atiende Asuntos De salud Mental Lo que se Conoce Como la ley 408 En términos De mi De mis Funciones Como director Particularmente Es Asegurarme De que De que El servicio Se dé Es lo primero ¿Verdad? Hay una Hay unos Asuntos Administrativos No No te voy a aburrir Tal vez Con Con esos Términos Pero yo Me tengo que asegurar Que en mi oficina Cuando las personas Vayan Un abogado Le dé el servicio Que ellos se merecen El que ellos necesiten Dentro de lo que Nosotros hacemos Que es Defender Personas Que se le acusa De casos Criminales O que necesitan Eliminar Sus récord De antecedentes Penales Esos son los dos Escenarios Principales Y atendemos Algunas órdenes De protección Que estén Relacionadas Con casos Criminales Como nosotros Trabajamos O como Como se organizan Los abogados Y eso lo hacen Todos los directores Nosotros tenemos Unos turnos Eso significa Que yo voy a acomodar Un abogado En un turno De dos semanas Y los voy rotando Y ese turno En ese turno Ese abogado Va a atender Las vistas preliminares La vista preliminares La etapa Que va Entre Regla 6 Que dijimos ahorita Que es cuando Se acusa A una persona Y el juicio Que es ya cuando Cuando vemos El caso En su totalidad Esa etapa Intermedia Que van a tener Siempre Todos los casos Graves Pues a ese turno De BP Ahí yo voy a tener Un abogado Y yo Yo los acomodo Para que ellos Entrevisten Y la semana próxima Entonces me van a BP Ese es El esquema Básicamente De la sal Nosotros rara vez Vamos a la primera etapa Regla 6 ¿Por qué? Porque la persona Principalmente La persona indigente Cuando lo arrestan No tiene los recursos Para llamar a un abogado Para que lo acompañe Regla 6 Así que esa persona Va solita Arregla 6 El juez ¿Verdad? Le encuentra causa Impone una fianza Y ya sea que la persona Preste la fianza O no la pueda prestar Esa denuncia A mí me llega Como director Yo recibo del tribunal Esa denuncia Y una pregunta Y tengo Perdón que te interrumpa Ajá En ese En eso que me dijiste De que la persona Va solita Y le determinan O no Causa Y demás Lo que es el derecho A un abogado ¿Cómo entonces Se aplican En ese aspecto En ese momento? Siempre Siempre se le dice A las personas Que si necesitan Un abogado El Estado Se los va a proveer Ese es como el mantra Pero en la práctica El Estado Provee Abogado Y aquí entra La sal Y voy a explicar Ahora esa relación Estado Y sal Provee abogado De vista preliminar En adelante Y te explico Por qué Aunque Aunque es cierto Que el derecho Reconoce Asistencia legal En casos criminales Eso es Un concepto Constitucional En la práctica Sería Prácticamente Imposible Como está diseñado Tribunales Ahora mismo Tener un abogado Siempre Regla Seguir Esa es la realidad Quien Quien pueda Pagarlo Tiene un abogado En regla 6 Pero ningún juez Te va a detener Una vista En regla 6 Para que Llamen a mi oficina Y aparezca un abogado Eso no sucede Yo si Si tengo el tiempo O si la persona Va con Con tiempo suficiente Pues va a haber Un abogado De la sal Ahí en regla 6 Pero no es la norma Por la manera En que nosotros Estamos estructurados Tiene que ver más Con Cómo se dan Las circunstancias Y no necesariamente Con los servicios Que nosotros Prestamos Porque igual A ti te pueden Radicar cargos A las 10 De la noche Pues mi oficina No está abierta A las 10 De la noche Para yo Proverte un abogado Por más que quiera Así que esas son Las diferencias En lo que tal vez Hablábamos ahorita Que es Lo que dice La constitución Lo que se dice Públicamente Lo que se ha Reconocido Y lo que sucede En la práctica Pues es algo Distinto Así que yo Agarro esos casos Desde vista Preliminal Aquí quiero hacer Un paréntesis Entre relación Estado Y SAL La SAL Yo te decía Ahorita Empezó en 1955 Se funda Con el propósito De De darle Representación Legal a las personas Que enfrentaban Un caso criminal Y se nutre De los Fondos Que vienen De los sellos De las declaraciones Juradas Si tú coges Una declaración Jurada Que tiene Un sello Que se pega En la parte Abajo El sello De 5 dólares Ahí vas a ver Que dice Sociedad Para asistencia Legal Eso significa Que esos fondos Esos 5 pesitos Que la persona Cancela Son para mí Eso va A la institución Ese es El Fondo grande Que nosotros Recibimos Pueden haber Otras partidas Que por distintas Razones Se le asignen A la SAL Pero el Número grande Proviene Del sello De las declaraciones Juradas Las Afidávit Y entonces Si yo Sigo Con el asunto De cuando Me llega Esa denuncia A mí me llega Esa denuncia Yo la miro Y se la Se la entrego Al abogado Que está de turno Y ese viernes Por darte un ejemplo Este próximo viernes Hay un abogado En mi oficina Que es el que tiene Las conferencias Conferencias Es Esa primera Entrevista Que yo tengo Con mi Futuro cliente Y esas Conferencias Del viernes Son Porque esas Vistas preliminares Están Para la semana Próxima A lo mejor Están Para el martes Para el jueves Para el viernes De la otra semana Y ese abogado Va a llegar allí Y vamos a hacer Dos cosas Vamos a presentarnos Con ese cliente Y le vamos a preguntar Primero Si él tiene Abogado Si me dice Que tiene abogado Pues éticamente Yo no puedo Hacer nada más Con él Si me dice Que no tiene abogado La próxima pregunta Es si es indigente Y ahí yo le hago Unas preguntitas Y determino Si él tiene O no tiene Capacidad económica Para costear Un abogado Si no tiene Capacidad económica Pues yo entonces Me encargo De representarlo De ahí en adelante Ahí yo pido Que se yo Entre las cosas Que se hace Es pedir La regrabación De esa regla 6 Que no fue Ningún abogado Y ahí yo escucho Y tengo el beneficio De escuchar Esos primeros testimonios Que se declaró En esa En esa regla 6 Y me permite De alguna manera Prepararme Para la vista Preliminal Y uno hace También Unas Investigaciones De campo Cada oficina De asistencia legal Tiene al menos Un investigador Que es la persona Que nos Adelanta Esa investigación De campo Solicita Documentos Para uno Ir preparándose Poco a poco Para defender A la persona Excelente La información Que me diste Me aclaró Muchas dudas Y algunas cosas Que tenía Unas percepciones Bien distintas De cómo era El proceso Una vez ya Se trabaja Día a día Que es muy Diferente A lo que Una vez Se piensa Si el criterio Principal Para nosotros Representar A alguien Es indigencia Que no tenga Suficientes recursos Para costear Un abogado Ese Ese es El requisito Fundamental Segundo Asunto Que siempre Tenemos que Examinar Es si Si existe Algún Conflicto De interés Algún Conflicto Ético Un ejemplo Típico Tengo Tres Coacusados Eso es lo que Significa Que tres Personas La están Acusando Por cometer Un delito Un robo Un asesinato Pues en términos Generales Mi oficina No puede representar Los tres A la vez Porque Yo puedo Representar A Juanito Que tiene Unas defensas Pero si yo Levanto Esas defensas Ataco Indirectamente A Pepito Que es el otro Coacusado Así que yo Tengo que hacer Un análisis Y las reglas Es que yo Tengo que Coger De esos Clientes Yo tengo Que asumir La representación Legal Del que Peor Este Porque Se parte De la Premisa Que los Abogados Especializados Están en la Sociedad Para asistencia Legal Así que Cuando yo Miro que yo Tengo tres Coacusados Yo tengo que Mirar Si los puedo Representar A los tres Eso También puede Suceder Si puedo Representar A uno Solamente Pues si Ese es el Escenario Yo tengo que Buscar Cuál De los tres Es el Más malito Que está Y ese Es el Que yo Me tengo Que hacer Cargo De él Los Otros Dos O el Que sobra Eso se le Informa Al tribunal El tribunal Se le dice Mire Tribunal Yo únicamente Puedo Representar A uno Los Otros Dos Yo tengo Que decir Son Indigentes O no Son Indigentes Si Fuesen Indigentes Los Otros Dos El tribunal Le va a asignar Abogados De oficio Hace Uno Tal vez Un año Atrás Se le asignaba Un abogado De oficio Ese abogado De oficio No cobraba Tenía que ver Su caso Pro bono Hoy día Se estableció Lo que se conoce Como el panel De abogado Y ese panel Es un panel Voluntario El abogado Se anota En ese listado Y el tribunal Le asigna Casos A razón De 80 dólares La hora Así que Ese caso Que yo no puedo Asumir La representación Legal El tribunal Le va a asignar Un abogado Que ese abogado Cobra Eso tiene La ventaja De que Antes Uno veía Que los abogados Que se le asignaban Casos de oficio Y aquí ¿Verdad? Quiero ser cuidadoso No quiero generalizar Pero si habían abogados Que como que Pateaban los casos Ah bueno Pues de oficio No me queda de otra Que atenderlo Pues como que No lo atendían Con el mismo empeño Que si esa persona Te llevara 10 mil pesos A la oficina Por decir un número ¿Verdad? Eso De alguna manera Se evita ahora Porque ese abogado Pues hace su trabajo Sin Sin sufrir ¿Verdad? Un sacrificio personal Muy Muy alto Interesante No sabía ese dato Yo quería Más o menos Por esa línea Hacerte una pregunta Yo estuve escuchando Un podcast Hace un tiempito Atrás No recuerdo El nombre realmente Y hablaba Del problema Que hay en Estados Unidos Con los Acuerdos de culpabilidad En esencia Lo que se decía En este podcast Es que los defensores Públicos Mayormente En los casos Que se llevaban Contra minorías Buscaban Que los Acusados Aceptaran Un acuerdo De culpabilidad Incluso Personas que eran Inocentes Ellos lo que le decían Era Mira Sales mejor Declaramos de culpable Te echan Dos años Tres años Porque si te arriesgas A que vayas a juicio Y te encuentras culpable Te pueden echar Veinticinco Cincuenta años Y mucha gente Pobre Y de minoría Pues aceptan Estos acuerdos Aun siendo inocentes Por el miedo De no estar Tanto tiempo Presos Prefieren Decir Un año Dos años Está bien Y no me arriesgo A que A que esté toda la vida En la cárcel Y es una práctica Que según Se establece En este podcast Y el documental Que vi Es bastante común Que tú tengas Conocimiento Hay algo parecido Que se haya dado En Puerto Rico En algún momento Conoces que se esté Dando esta práctica Mira Déjame darte Unos datos antes Eso Yo lo había Escuchado De hecho Lo había escuchado En unos seminarios Que yo había ido A Estados Unidos El año pasado Y allá Lo denominaban Como Fast Pleading Y la persona Que daba el seminario Decía Mira Ustedes eviten eso Ustedes Lo primero Que ustedes le digan A su cliente Cuando le vean la cara No puede ser Declarate culpable Dicho eso La Asociación Nacional De Abogados de Defensa Dio unos números En el En el 2022 Y dicen Que únicamente El 3% De los casos Criminales En los Estados Unidos Por las últimas Cinco décadas Son los que llegan A juicio El 3% Eso es un número Alarmante Eso quiere decir Que tienen un 97% De casos Que se hacen Alegaciones Preacordadas Esa es la La realidad Y decía También Esos números Que yo había Visto Que eso Representa Es un 20% Más alto Que en cualquier Otro país Yo si te tengo Que decir Yo no Yo no creo Que en Puerto Rico Tengamos un Issue De fast Pleading Lo que aquí Sucede Es lo siguiente ¿Verdad? Como Como hablábamos En el tema Anterior Había un Momento En donde O por muchos Años Los casos De oficio El abogado No cobraba Y de repente ¿Verdad? Porque esto Si a mí me consta Algunos abogados No le ponían empeño A los casos Que tenían de oficio Entiéndase Que buscaban Rapidito En una etapa Bien temprana Del caso Conseguir un acuerdo A veces Llegar a acuerdos Es importante Es bueno Es beneficioso Para el cliente Pero Pero igual Puede ser Un acto Inresponsable Del abogado Si se hace En una etapa Bien temprana Sin descubrir pruebas O si ver Verdaderamente Que tiene el fiscal Al lado de allá Con que cuenta El fiscal Para aprobar El caso Así que eso Eso en un momento Dado Se daba Míralo ahora El otro lado De la moneda Específicamente Con Con los abogados De asistencia Legal Tú tienes casos Por ejemplo De crimen organizado Y tienes casos En donde Se graban En video Transacciones De ventas De armas Y de drogas Hace 10 años Atrás Esas grabaciones Eran malas Eran La calidad Era mala Del video Las cámaras No eran de buena Resolución No se veían bien Las caras Había interrupciones En esa En esa grabación Hoy día Los videos Son perfectos Entonces Yo llego Por ejemplo A un caso En donde Se me está Acusando De 5 transacciones De armas Largas Eso En fechas Distintas Así que eso Implica Que mi cliente Se pone Maltazado A más de 100 años De cárcel Por armas Solamente Estoy hablando De ventas De armas No hay No hay Un muerto En la En la ecuación Del caso Únicamente Ventas de armas Y me enseñan Los videos Y en efecto Los videos Son buenos En términos De que el fiscal Cuenta con Prueba buena Para probarme El caso Ese es el caso Que yo tengo Que llegar A un acuerdo Porque yo no puedo Exponer a mi cliente A esa cantidad De años Así que se dialoga Con el fiscal Y uno trata De llegar A unos números Que sean razonables ¿A base de qué? Del historial Criminal De mi cliente De cuál fue Su conducta Cuál fue La cantidad De dinero Que estuvo Relacionada A esas transacciones Esas cosas Se toman En cuenta Pero sí A veces Lo único Que uno tiene En un caso Es llegar A un preacuerdo Que es como Se conoce Aquí en Puerto Rico Así que el preacuerdo Como tal No es malo Lo que es Una mala práctica Es abusar De ese Mecanismo Es llegar Al tribunal Y en una etapa Bien temprana Declarar culpable A tu cliente Entregarlo Lo que uno dice Por ahí Mira Lo entregó Como lechón De peso Eso es lo que Típicamente Uno Escucha Eso no puede Pasar Eso no puede Suceder Nunca Al menos Que tú tengas Un caso En donde tú Estés viendo Que si Si un testigo Dice X cosa El caso Eso se afecta Seriamente Para ti Así que en ese Escenario Tú tienes Que buscar La manera De resolver Eso en una etapa Bien temprana Pero eso es un mínimo Eso no es tan Típico que sucede Porque eso implica Que el fiscal No está viendo Algo que tú Estás viendo Con facilidad Pero yo no creo Que en Puerto Rico Regresando a la pregunta Yo no creo Que en Puerto Rico Tengamos un problema De fast pleading Creo que no No lo tenemos Si puede haber Un problema De De algunos Abogados Que no quieran Hacer bien Su trabajo Que no quieran Hacer descubrimiento De pruebas Que no quieran Ver las vistas Y en términos Prácticos Por ejemplo Los casos De la sociedad Para asistencia legal Son casos Duros ¿Verdad? Porque cuando A un cliente mío Le radican Cargo Tengo el primer Problema Es el problema De la pobreza En muchas ocasiones Son clientes Que ya vienen Con un historial Criminal Previo Y historial Criminal Previo Implica Que no voy a tener Derecho Probablemente A probatoria Así que el caso O lo veo Y me arriesgo A verlo Por las consecuencias Que eso tenga Es decir Si lo gano Perfecto Pero si lo pierdo Me expongo A que esa sentencia Venga Por muchos años De cárcel Tienes también En ocasiones Problemas De que los clientes No saben Leer O no saben Escribir Y eso te crea Un problema De comunicación Efectiva Tienes problemas De salud mental Porque no Porque no se han podido Atender Sus condiciones De salud No se toman Los medicamentos No hay apoyo Familiar Así que los casos De nosotros Suelen ser Los más duros Yo comparo Mi práctica Privada Los años Que yo estudié Práctica privada El perfil De cliente Que yo tenía En alguna manera Se diferenciaba De los que tenemos Ahora Y eso es Por eso es que Yo significaba Ahorita Que los mejores Abogados Criminalistas Están en la sociedad Para asistencia legal De hecho Yo Yo lo Lo digo Y lo digo Aquí Yo creo Que los mejores Abogados De la sala Están en mi oficina Y punto ¿Verdad? Ahí yo tengo Abogados Que llevan Veintipico de años Treinta años Haciendo esto Todos los días Esos abogados Se conocen El derecho De memoria En mi oficina Había un abogado Que lamentablemente Falleció El año pasado Que se llamaba Luis Pérez Bonilla Luis llevaba Treinta y pico De años En la sociedad Para asistencia legal No había un caso Que él no se supiera De memoria Era una enciclopedia Así que tenemos casos Que manejan Tenemos abogados Perdón Que día a día Manejan Cinco Seis Diez casos Criminales En distintas Etapas Y eso es otro factor ¿Verdad? Cuando uno está En la práctica privada Uno maneja Uno, dos, tres casos Al día Como mucho Cuando uno está En la sociedad Para asistencia legal En estos tiempos Uno maneja Tres, cuatro vistas Hace veinte años Atrás A mí me contaban Que uno manejaba Veinte vistas al día Eso es un montón De casos Eso es Técnicamente Inmanejable Veinte Veinte clientes Al día Por al menos Cuatro días A la semana Es una Carga de trabajo En aquel entonces Salvaje Pero de todas maneras Cinco Cinco casos Al día Es una cantidad Sustancial En el sentido De De lo que Mentalmente Se le requiere A ese abogado Que tenga El conocimiento Y las destrezas Para manejar Posiblemente Cinco escenarios Distintos Cinco casos Suena fuerte Y veinte No me lo puedo Imaginar Todo el trabajo Y el empeño Que tiene que poner Ese abogado A esos casos Yo tampoco Yo no Yo no estuve En ese tiempo En la sociedad Para asistencia legal Pero las historias Son impresionantes ¿Verdad? De nuevo Es difícil Que se haga justicia Desde cualquier ángulo Que lo mires Si son veinte casos Al día Para el abogado Para el fiscal Para el juez Y para los testigos Es inmanejable Yo quería terminar Con una pregunta Compuesta Sobre la percepción Que tú entiendes Que se tiene En Puerto Rico De las personas Acusadas Usualmente Cuando una persona Es acusada Si es arrestado Va a salir rápido En las noticias Se menciona Cuál es el crimen Que cometió Se pone la foto De la persona Y entonces Pues comienza El proceso ¿Verdad? De las reglas Y demás Pero rápido Pues la percepción Por lo menos En mi punto De vista Es que la persona Tiene que haber Hecho algo ¿Verdad? Y luego Pasa lo que es El derecho Que tenemos ¿Verdad? Que O el concepto De que somos Inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario Y también está El derecho Que tenemos A permanecer En silencio Y todo eso Yo te diría Que depende Donde tú Vayas Es la percepción Que las personas Van a tener De los acusados O cuál es El delito Por ejemplo Y todo Tiene que ver Precisamente Con percepciones Y te doy un ejemplo Si arrestan A un alcalde La percepción De las personas Dependiendo Cómo ha sido La vida De ese alcalde Va a ser una Vas a encontrarte Con personas Primero Vas a tener A los fanáticos Que van a decir Que ese alcalde Es imposible Que hubiese hecho eso Y luego Vas a tener A los otros Que aunque no son Fanáticos Van a pensar En la obra Que hizo ese alcalde Y vas a decir No es imposible Que él hizo eso Y vas a tener Las otras personas Que vas a decir No De seguro Que lo hizo Cuando a ti Por ejemplo Te acusan A una persona Por catalogarlo De alguna manera De sociedad Pues mira Como que esa presunción De inocencia Como que se le respeta A la persona Cuando se acusa A alguien Que va bien vestido Al tribunal Que no tiene Tatuajes visibles Que llega En un buen carro Que tiene Espejuelo Esas cosas Como que de repente Le da como que Más dignidad A la persona Es una situación Bien extraña Pero cuando Pero cuando tú Acusas A una persona Pobre Que tiene Características Evidentemente Pobre Que va mal vestido Que lo cogieron Y lo llevaron Todos peluzados Al tribunal Que lo pasaron Frente a las cámaras Y se ve Que tiene tatuajes En los brazos Que tiene pantalla Que está recortado De una manera En particular Pues eso Como que ciertos Sectores De la sociedad Nuestra Tiene cerquillo Si tiene cerquillo Tiene unos espejuelos Este Extraños Pues entienden Que ese tipo Es culpable Y punto Ese es culpable Desde el primer día Ahí el abogado Tiene que hacer Un trabajo Espectacular Para cambiar La imagen De esa persona Y eso Te va a perseguir Hasta que llegues Al juicio Claro Vamos a tener presente Lo siguiente Y esto es importante Los casos Se ven Y se ganan En el tribunal A mi como abogado Poco me interesa Que pueda pensar Por ejemplo Mi vecino De mi cliente Porque mi vecino No es el juez Que va Que va a juzgar A esas personas Así que Esa Esa opinión Pública No necesariamente Incide Con la culpabilidad O no culpabilidad De la persona Con lo que uno Tiene que saber Jugar es Cuando tú tienes Un caso Que es notorio Y vas a ver Un jurado Eventualmente Ahí ese abogado Tiene que hacer Un buen ejercicio Desde un inicio Para que su cliente No parezca Tan culpable ¿Verdad? En términos De lo que la gente Percibe Pero si siempre Se va a dar Esa percepción Muy errónea De que si la persona Lo afecta En un residencial Pues es culpable Y si te arrestan En una urbanización De lujo En Puerto Rico Pues es menos culpable O es inocente Esos conceptos Al día de hoy Pues los tenemos Los tenemos Bastante marcados Aquí yo no creo Que el asunto De si es negro O es blanco Incida tanto Porque los puertofriqueños Pues no somos Ni negros Ni blancos ¿Verdad? Esas situaciones Así tan marcadas De racismo Las vemos más En Estados Unidos No tanto en Puerto Rico Si aquí se discrimina O al menos Públicamente Se discrimina Por ejemplo Con los dominicanos La comunidad dominicana Sufre mucho de eso Tú, por ejemplo Yo escuché tu podcast Esta mañana Con el profesor José Luis Borges Que hablaba Por ejemplo De la De la comunidad China En Puerto Rico Pues mira También Esas personas Sufren Por ejemplo Cuando se les acusa Pues sufren De la mofa ¿Verdad? Del sistema O públicamente Hay una mofa Con relación a ellos Así que Eso por un lado Pero explicarle Ya cuando uno llega a juicio Uno ve un caso por jurado Que ese Que ese juez De unas instrucciones Claras De lo que es La presunción De inocencia Es complejo Porque ese libro De instrucciones Al jurado A veces los términos Que utiliza Son complicados Para que una persona A pie Como uno dice Los entienda La otra La otra parte De la pregunta Que me hacía Es ese silencio Del acusado Mira Eso es bien difícil De uno explicarse A veces A los jurados Los jueces Lo entienden Con los jueces No hay Tanto problema Pero tú Explicarle A un A un jurado Yo a veces Cuando es co-jurado Hago la siguiente pregunta Le digo a los jurados ¿Cuántos de ustedes Escucharon las instrucciones Que el juez Le dio De que De que el silencio De la persona Se respeta Y que el acusado No tiene que presentar Prueba Todos me levantan La mano Porque caray El juez Se lo acaba De decir Nadie va A decir Que no las Escuchó Pero entonces Cuando le pregunto Ok ¿Cuántos quieren Escuchar a mi cliente? Por lo menos La mitad Me levanta la mano Y yo le digo Y si mi cliente Se siente en la silla De los testigos Y dice Yo no lo hice ¿Cuántos le creerían? Y nadie me levanta la mano Entonces yo digo Pues para qué Quieren escucharlo Si no le van a creer Claro Esa parte No se la digo Directamente A los jurados Pero trato Trato de elaborar Sobre ese punto Porque es que Es Es lo Es lo que A mí me pasa Me resulta Ilógico Por un lado Que tú quieras Escucharlo Pero no le vas a creer Pues vamos Pues entonces Respeta la instrucción Y sigamos con el caso Pero si es difícil Para el ser humano Yo creo que En términos generales Entender por qué La persona Si no lo hizo No se va a sentar A declarar Yo creo que eso Es bien complejo Que las personas Lo entiendan Pero ese es el sistema De derechos que tenemos Y yo creo que Que si miramos El sistema nuestro Como los conceptos Tal y como están escritos En términos teóricos Es un sistema Que debería funcionar Lo que sucede Es que cuando Lo aplicamos Pues ocurren Injusticias ¿Por qué? Porque muchas veces Los casos Tienen que ver Con credibilidad Y entonces Credibilidad es Si lo queremos Ver fuera De los tribunales La palabra tuya Contra la del otro Pero si lo vemos Dentro de los tribunales Es que se sienta La persona Y si el jurado O el juez Le creyeron Pues tú estás Chabado ¿Verdad? Ahí depende De cómo reacciona Esa persona A las preguntas Del abogado A veces A veces A mí se me Siente un testigo Y se comporta Como uno dice Como una ovejita Pero cuando Uno le empieza A preguntar Y lo sacas Del comfort zone Sale el Lobo Que tenía Por dentro Una persona Como norma general Después de un rato Que uno le está Preguntando Empieza a comportarse Como verdaderamente Y ahí pues Entonces el juez O el jurado Pueden ver Lo que hay detrás De esa historia Que está proyectando La persona Si es que la historia No es enteramente Cierta Pero Pero si son Términos difíciles De que las personas Lo entiendan Y ahí es que Entonces El abogado Tiene que Tiene que Dominar Esa área De escoger Jurado Para Para conseguir Un grupo De personas Que Que sea afín Con el caso Una persona Puede ser buena Para un jurado Por decir Un asesinato Pero a lo mejor No es buena Para un caso De droga ¿Verdad? Por Por la teoría Que tenga el abogado Por cómo se dan Las circunstancias Igual en los jurados Uno tiene que Tener cuidado De cuando Uno mezcla Generaciones La generación De ahora Es una generación Un poco más Retante A la autoridad La generación Por ejemplo De los boomers Tienden a respetar A la policía Son proestado Así que Si tú tienes Un caso En donde Tu teoría Es que La policía Mintió Pues no escoja Baby boomers Porque eso Eso le van a creer Al policía Con mucha facilidad ¿Verdad? Estoy generalizando Y generalizar A veces no es bueno Pero Pero es una manera De que De que los que nos escuchen Entiendan El concepto Que estoy tratando De llevar De que Uno tiene Que saber A quién Uno va a sentar Allí Para que sea Para que sea Un jurado Igual Te hablaba ahorita De los tatuajes Y de las pantallas Hace tal vez Diez años atrás Tú no veías jueces Con pantallas Hoy tú ves jueces Hombres Por ejemplo Sentados De jueces Con una pantallita Pues ya tú sabes Que ese juez Pues como Un poquito A lo mejor El más liberal En ese sentido ¿Verdad? Porque si él Se sienta allí No tiene problema Con tener una pantallita Que valga aclarar Yo no tengo Ninguno Ningún problema Con las pantallas Ni con los tatuajes Me parecen geniales Pero esas eran cosas Que antes Uno no las veía En la judicatura Ya los tatuajes Más complejos Porque el juez Está tapado completo Y al menos que lo tenga En la frente Pues uno no se lo va a ver ¿Verdad? Pero Pero Uno ¿Verdad? Tiene que saber también Quién está detrás De esa toga Porque eso le ayuda A uno A ver El ejemplo De ahorita ¿Qué casos tú ves? ¿Y qué casos tú tienes que transar? Porque hay casos Que dependiendo Con el juez Que yo lo vea Es el resultado Que puedo obtener Yo puedo tener casos Que no son tan buenos Pero si yo tengo Un juez Que conozco La línea Del pensamiento Con relación A una intervención Por ejemplo En un carro Pues yo digo Ah pues con ese juez Yo me puedo arriesgar A ver el caso Porque yo sé Que él le entiende Por dar un ejemplo Que un oficial Necesita Una orden De allanamiento Para ejecutar tal cosa Pero puedo tener jueces Que yo sé Que son bien conservadores Que no me puedo arriesgar A ver ese caso Con ellos Así que Es este Es este proceso Del abogado Conocer al juez Y saber Escoge el jurado Y esto Cerrando tal vez La pregunta Por eso es que Los abogados De asistencia legal Son tan efectivos En lo que hacen Y es porque Están todos los días En el tribunal Y se conocen Al dedillo A los jueces A los fiscales A los policías Yo tengo policías En Caguas Que cuando ellos Abren la boca Yo más o menos Sé ya lo que van a decir Porque los veo Los tengo por lo menos Dos veces a la semana En sala Y las intervenciones Casualmente se parecen ¿Verdad? Y entonces Uno sabe también Por donde uno Ir con preguntas Y todo lo demás Uno se conoce Ya a los fiscales Uno sabe Cómo los fiscales Reaccionan A X cosas Uno sabe Cómo los jueces Piensan De determinada manera Así que Por eso es que La sociedad Para asistencia legal Es tan importante Porque es quien Carga La mayor parte De los casos Criminales En Puerto Rico Y porque es tan efectiva Y es porque Tiene los abogados Que hacemos esto Todos los días Sabes que no me pude Borrar de la mente Me creaste Un mental picture De un juez Con un tatuaje Como el de Almighty Así en la frente Mira yo Yo creo que No los vamos a tener Ahora ¿Verdad? Pero a lo mejor De aquí a 10 años Más Los vamos a tener Tú sabes Los jueces Son seres humanos Como todo el mundo Y no No se escogen ¿Verdad? Se escogen De una manera En particular Hay una Hay un Hay un asunto Tal vez Político Detrás de ellos No en todos Pero en algunos ¿Verdad? Pero Pero los jueces También salen Los fines de semana Parisean Y hacen lo mismo Que tú y que yo ¿Verdad? Es cuestión de uno Pues tener la experiencia Y saber Cómo más o menos Piensa cada uno Donald Gracias por Toda esta información Que me has dado En el día de hoy Yo sé que Nuestros patrons Que me enviaron Las preguntas Van a estar Agradecidos Con la información Igual que las personas Que escuchan este podcast Pues van a aprender Bastante Yo pienso que le diste Como un insider De lo que se trabaja Dentro del tribunal A diario A las personas Que yo entiendo Que entonces Va a poder Cambiar un poquito La mentalidad De lo que Uno a veces Percibe O lo que Uno cree Que se hace En la sala De los tribunales Y este tema Pues a mí Me gusta Bastante No sé si quieras Añadir alguna Otra información Si quisieras decir ¿Verdad? Alguna persona Que esté interesado En conocer más Sobre la sociedad Para la asistencia legal O que te puedan Contactar a ti En el caso De que necesiten Ayuda O información Algún número Que puedas dar Información Que puedas dar Alguna página Si mira Te puedo dar Por ejemplo El número De la oficina Menos de la oficina Mía Y de allí Si es de otra Región La secretaria O el personal Los pueden Los pueden dirigir Es el 787 743 9090 Igual Si Si alguno De tu De los que te escuchan Tienen alguna duda Pues tú tienes mi teléfono Y me llamas Y yo después te escribo Cualquier otra Otra impresión Pero sí Es importante No me quiero Ir sin Primero Felicitarte Porque creo que el programa Tuyo es genial A mí me encanta Y creo que estás Haciendo algo Distinto Y segundo Es importante Que la gente Tenga mucha precaución También A veces Lo que Lo que escuchan Estos programas Sensacionalistas De prensa En donde En donde se demoniza Al acusado Al acusado Y a su abogado Y se engrandece La figura Del fiscal O del estado Uno tiene que mirar Las cosas En justa Perspectiva Y a veces Lo que se reporta En la prensa Es Es un 5% De lo que Verdaderamente pasa En el tribunal Así que Uno Uno no debe Reaccionar Que es lo que Está pasando También en el país Ahora mismo Únicamente Con lo que Pasa en la prensa O con lo que Reporta la prensa Uno tiene que ser Cuidadoso Y mirar más a fondo Que verdaderamente Pasa en los tribunales Y Y siempre pensar Que Ese acusado En algún momento Puede ser Uno O un ser querido De uno Y eso puede sonar Trillado Pero la realidad Es esa Uno no entiende El sistema Al menos que uno Sea abogado Y esté allí Todos los días O al menos Que a uno Lo acusen Y tú te veas En un estado De impotencia De que tú Sabes que no lo hiciste Pero no lo puedes probar Y necesitas un abogado Y no tienes los recursos Ahí cuando uno llega A ese punto Es que uno entiende Por lo que pasa En las personas Que se acusan En los tribunales En Puerto Rico Así que nada Terminando De nuevo Gracias Y estamos Siempre a la orden ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!